¡Yo primero, yo! ¡Hola! ¡Excelente! Sup. ¡Oh! Yes, yes! ¡Oh no, oh no! ¡Oh my god! Oh my god, guys. Oh my god. Oh oh oh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh, oh my gosh, oh my gosh, oh, oh my gosh, oh, 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 shit, oh baby, it's written or not. Pablo Sanchez steps up to the pits and es now. Damn son, where'd you find this? Oh, 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 oh. ¡Ah! ¡Ah! Ok, no te voy a decir los demás amigos, pero, uh, I speak English, I learn Spanish en school. ¡Oh ! ¡Oh ! ¡Oh ! ¡Oh ! ¡Oh, oh, oh ! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh ! ¡Oh, oh ! ¡Oh, oh, 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 oh ! ¡Oh, oh, oh!